No lo jugamos aquí el todo por el todo, vamos allá, vamos allá, nos estamos jugando mucho, no me intimida el elo de mi rival, no me intimida. Venga, vamos a jugar aquí un accelerator, vamos a jugar un acelerado, vamos a jugar algo así, un dragón está muy bien para estos casos, un dragón es una apertura muy adecuada para un reto de este tipo, eso hay que reconocerlo. Es una apertura muy, muy adecuada para un momento así. ¿Y ahora qué? Yo claro, si nos estamos aquí apostando muchas cosas, pues tendré que jugar un... uno de estos, ¿no? Yo lo voy a ir a sacrificar, a ver, te paso. ¿Ves cómo me ha jugado? Me dan ganas de... de quitar este, pero... y aquí muchas cositas, ¿eh? Hay aquí muchas cositas. Hay aquí muchas cositas. me voy a venir ya por aquí Queremos atacar, queremos dar mate, en concreto, en concreto, queremos dar mate, bueno, aquí ya wow Hacer esa jugada tan feísima, porque no se me ocurre nada, porque no se me ocurre nada, la verdad. Yo no sé por qué he hecho H6, de verdad. No lo entiendo ni lo entenderé nunca. No lo entiendo ni lo entenderé. No lo entiendo ni lo entenderé. No lo entiendo ni lo entenderé. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo ni lo entenderé. No lo entiendo ni lo entenderé. Sí, 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 sí. Qué torre. Qué hack, ¿no? Qué hack. Qué hack he dado. Qué hack he dado. Qué hack he dado. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo.